Luego de una reunión entre autoridades de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, se acordó reanudar el flujo migratorio controlado de ciudadanos nicaragüenses hacia su país. La mañana de este martes ingresaron por la frontera de Paso Canoas 46 ciudadanos quienes fueron abordados por la Policía Profesional de Migración, Seguridad Pública y autoridades de salud. Los extranjeros asumen los costos del traslado hasta la frontera norte y son custodiados. Y esta cápsula que nos estaría llevando hasta Peña Blanca si ya nos entregamos en el costo migratorio de Nicaragua. ¿Los costos corren por cuenta de ellos? Nosotros Costa Rica prácticamente la logística del acompañamiento. Así es, ellos hacen un fondo común para alquilar el bus, para pagar todos sus trámites y nosotros nada más damos la custodia requerida para garantizar que no se quede en Costa Rica si no se dan un flujo directo de Nicaragua. Los nicaragüenses se mostraron complacidos en poder al fin trasladarse a su país. Muchos han tenido la desdicha de perder a sus familiares, no lo han visto y bueno, sería el mejor regalo que podemos recibir los nicaragüenses. Estamos muy agradecidos con Costa Rica. Que aquí con esa pandemia uno no trabaja, echaron a la fuera, cómo voy a pagar alquileres, comida, todo eso, por eso no puedo estar aquí más, por eso estamos luchando para ir a mi país. ¿La importancia de este flujo controlado para que ustedes puedan llegar? Sí, gracias a Dios, hoy sí, dejaron. Días atrás se realizó el primer traslado de extranjeros desde la frontera sur hasta la norte. Sin embargo, por una situación en el sector de Peñas Blancas que impidió el ingreso en su país no se continuó, pero ahora con el acuerdo se hizo un nuevo viaje.